¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Vamos a afilar esta pequeña Víctorinol Whiter. Que un amigo dice que ya no corta bien. Efectivamente, corta pero no corta bien, es verdad. Vamos a darle un apaño y para ello vamos a utilizar una cosa rapidita. Una plaquita de Davies 3. Márcate idea. Pues esta es. Tiene con dos granos, una 600 y otra 1000 más fina. Vamos a darle con el muffin, con el 1000. La voy a lubricar un poquito con solución de agua y un poquito de cristazón. Ya sabéis que lo hago con el diamante. Y le vamos a dar un poquito a esta Víctorinol a ver si podemos hacer que corte como es de vidrio. La plaquita no está mal, no se mueve, como veis. Trabaja bien. Y ya he hecho rebaba en este lado. Recordamos el ángulo, la presión y el mismo número de pasada por un lado y por el otro. Tengo que decir que la piedra hacia allá, los boquetitos no estorban, pero hacia acá me estorbo un poquito más. Creo que es el segundo afilado que hago con esta piedra. Lo que hago con esta piedra. Vamos a eliminarle la alzada igualmente. Vamos a eliminar las alzadas igualmente. Para poder eliminar la rebaba con el mismo diamante o la misma piedra, lo que hacemos es vamos suavizando la presión, a menor presión, menos abrasión. No me hacen mucha gracia los boquetitos, ya os lo digo, y nada, esto parece haber que no he cogido trapito, fallo técnico, bueno, pues ya está, un poco sin trapito. Vamos a ver como cortadora, volvemos, el resultado es la hoja que está mojando, pues yo creo que en tres pasaditas va fantástica, y ahora le damos un poquito de acentador. Y vamos a ver, ya, ya no lo voy a afilar más, ¿eh? ¿Veis? Fantástico, ¿verdad? Corta, fenomenal. Puede cortar mejor, eso es indudablemente. De hecho yo antes de dársela, le voy a dar un retoquito, una piedrita del 1000 y otra del 5000 para que vaya perfecta. Pero, fijarse... qué tiempo hemos tardado, cinco minutos. Y hemos devuelto a su esplendor esta hoja. Vamos, ahora mismo, ahora mismo, yo creo que afeita. No afeita muy bien, la verdad, pero afeita, ¿eh? Afeita. Sin lugar a dudas. Pero no está en un filo ahora espectacular que diga, wow, qué filo, pero bueno, a ver. Yo creo que va bastante bien. Pues nada, pues nada más que era esto. Para enseñaros la piedrita y un pequeño afilado rápido a esta whiter. Pues venga, un saludo.